Hola, soy Marielena Paganini, les estoy presentando un programa más de Marbella Cool, estamos aquí en Puerto Banús, hemos venido a Hard Rock Café para ver el disco, la presentación del disco de uno de los grandes artistas españoles a nivel mundial yo sé si se acuerdan, todo el mundo se acuerda porque todo el mundo lo hemos tenido en algún momento a la Vina que ha vendido millones de copias bueno, pues él, estamos con Chico Castillo uno de los grandes gitanos en el mundo, Chico es un placer conocerte, te juro por muchas razones, ¿cómo estás? muy bien, me gusta, además me gusta ese acento, ese acento de Argentina o por ahí, ¿no? Argentina pura vivo fuera de Argentina hace millones de años, pero sigo hablando como una Argentina, todos mis... nosotros estuvimos en Argentina el mes pasado, estuvimos actuando en un teatro que se llama Gran Rex y me gusta y voy mucho a América Latina y estar aquí ahora en Marbella, imagínate, hace años que no vengo a Marbella, estoy súper contento escribí a ti, verso, dime, línea, ¿quién era? y te mandaba flores por primavera y cada nueve de noviembre la conmoción de cita de nací y te mandaba quedadito de violencia bueno, para mí sabes que es un placer por muchas razones o sea, conocer a un gran artista para mí es un placer como entrevistadora pero también Alavina ha sido parte de mi vida, ¿no? yo la escucho desde el principio, estaba en mi coche en mis fiestas, en todos lados y esta sensación de haber vivido millones y millones de copias que te muestran el reconocimiento del público, ¿cómo es? el reconocimiento es mucho, es un trabajo ¿no? de hace tiempo y es verdad que, bueno, yo no pensaba no pensaba cuando tuve la suerte de de aprender de ellos, ¿no? porque Gypsy King me dio ese ese toque, ¿me entiendes? gitano, ¿me entiendes? ese toque Gypsy pero luego yo le di la fusión y cuando, como el cocinero que mezcla la sal y el azúcar pues yo mezclé esos sonidos árabes y no pensaba que eso iba a ser un bombazo y me acuerdo de esa canción porque esa canción la creé en una discoteca en Marbella hace muchos años cuando vine aquí y fue Olivia Valer que me dijo mira tú que piensas tienes que fusionar la música árabe con la música española y verdad, que fusioné eso y no pensaba que iba a dar tantos millones y a la época era Polygram que ahora es Universal Music y que sigo con ellos además entonces ellos creyeron en este proyecto y increíble, ¿no? vamos a ver si el público de Marbella es mejor que el de Miami lo presenté este equipo hace una semana vamos a ver ¡1, 2, ten las palabras de Dios! ¡1, 2, 5, 3, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 64, 19, 20, 14, 15, 14, 16, 24, 29,poke, 17, 14, 17, 15, 25, ou 1,13, 14, 25, 20, 15, 20, 15, 20 Fusionar la música flamenca, que emana sensualidad, y ya con lo oriental es la bomba, ¿no? Sí, porque lo oriental es ese toque, además oriental mucho para Andalucía, ¿no? Ya que estamos aquí en Marbella, Andalucía, el toque árabe, ¿no? ¿Me entiendes? Tiene algo, ¿verdad? Ese toque de fusionar los instrumentos, las voces, de haber traído a esa cantante árabe que he traído, ¿me entiendes? A esa canción ha dado mucho, ese baile, y bueno, y sigo con eso, sigo fusionando. Ahora estoy fusionando un tema con DJs muy grande, con un DJ muy grande que no digo el nombre, pero entre un poquito lo van a ver, y ya igual, igual él me dijo, no, vamos a darle otra vez ese toque árabe porque es bueno y hay que seguir con eso, y así sigo. Reina en el desierto, muero solo... Hablando un poco de esto, de los DJs, de los músicos, de las compañías discográficas que te van ahí apoyando hace años, cuéntame quiénes son, para que el público un poco sepa, todo el mundo conoce tus canciones, pero a lo mejor no todo el mundo conoce particularmente qué es lo que estás haciendo y lo largo, lo lejos que ha llegado, ¿no? Tus compañías, tu gente. Sí, mi gente me sigue súper bien, yo, gracias a Dios, bueno, ahora con el nuevo álbum este, que es un álbum de grandes éxitos, con Universal Music Publishing, con Planet Event, que es James Gómez, que es el productor, y Arcos, producción, me siguen, estoy ahí, me gusta, y luego los DJs también, porque me doy cuenta que hay muchos DJs, ni conocidos tampoco, que han sacado versiones de Alavina o de otras canciones nuestras, como, o han sacado el Volare, o ves ahí el Lloby Llobato, esas canciones que han pegado fuerte, ¿me entiendes? Y por eso he querido darle, ¿me entiendes?, a este álbum un toque para recordar toda mi carrera, ¿me entiendes? Tú has fusionado mucho, bueno, el flamenco con el mundo oriental, con el árabe en particular, y con el norte de Marruecos, mucho más en particular. ¿Nunca has pensado en fusionar con otro tipo de ritmos? Sí, increíble, te voy a decir, me había dado un toquecito, estoy ahora funcionando con un cantante bastante conocido en Colombia, estamos fusionando el Vallenato, con mi música mía, y estamos también fusionando la bachata, entonces la bachata con mi música ahí, tengo unos toques ahí con Romeo Santos, que está ahí presente, Juan Luis Guerra, que me está dando una ayuda, y sobre todo con Peter Majanré, que es un vallenatero muy conocido, y estamos empezando a grabar ahora el nuevo disco, ¿me entiendes?, con el de Vallenato, ahí con el acordeón y la guitarra y todo, y está pegando súper, muy bonito. ¿Nunca has pensado en fusionar tango? No pensado, pero me está dando un toquecito, que ¿por qué no?, funciona el tango, porque el tango sería espectacular, ¿no? Super sexy con esas voces flamencas, y además con esas voces flamencas podía gustar mucho, pero bueno, vamos ahí. Bueno mira, ya tenemos una idea, nos vamos juntos a Argentina, esto no me dejes afuera. No te dejo afuera. Y cuéntame, ¿por qué venimos hoy a Hard Rock Cafe? Bueno, Hard Rock Cafe es la... Primeramente estoy girando también en Hard Rock Cafe en Estados Unidos, con la compañía Life Nation, que hemos dado bastantes conciertos con ellos, y aquí la productora francesa, que es Arcos Producción, y la productora española, Planet Event, han decidido de empezar a lanzar el disco y el nuevo video aquí en Marbella, porque lo... Bueno, yo he estado muchos años viviendo aquí en Marbella, y no olvido mi Marbella, ¿me entiendes?, y el video se ha creado acá, entonces, bueno, pues aquí vamos a lanzar este disco. O sea que esta noche tenemos, bueno, un lanzamiento, pero para Marbella es muy importante, estamos un poco en pleno invierno, previo a las navidades, y vamos a verte ahí en acción. Es que, hombre, Marbella no cambia, estas luces, todo lo que vemos aquí, la gente guapa y bien vestida, todo, no, Marbella es... y eso, he venido a presentar este disco y sobre todo a desear a todo el mundo una feliz navidad. ¿Tú vives en Miami actualmente? Vivo en Miami, estoy viviendo entre Miami y Francia, y bueno, me gusta mucho Miami, porque, bueno, me he ido allá, porque, bueno, giramos mucho allá y en América Latina sobre todo, y sobre todo porque, bueno, allí me gusta crear, estoy muy tranquilito allí, la arena blanca. Muchos artistas se van a Miami, es increíble. Casi todos. Yo veo, me paseo mucho por Lincoln Road y he visto a David Bisbal, Alejandro Sanz, muchos artistas, entonces, vemos que estamos allí y nos reunimos. Pero yo ya llevo muchos años, soy uno de los pioneros que ya llevo muchos años yendo a Miami, ya llevo más de 10 años yendo a Miami. Y cuéntame, por ejemplo, en qué, no sé, quiénes te han escuchado, porque yo he visto, a ver, yo cuando empiezo a tratar de conocer mucho más profundamente a Chico Castillo, miro, miro en internet, te busco y veo que ha habido muchísimas personas, personajes, personalidades que han escuchado tu música, que tú le has cantado. Cuéntame algunos. Muchos. Bueno, primeramente, uno que ha fallecido hace muy poquito, que el lunes estaré en París para una presentación, para él, para Nelson Mandela, donde yo tuve la suerte, ¿me entiendes?, con la embajadora que ya vive aquí también en Marbella, Ute, donde ellos me dieron en Alemania una medalla como honor, ¿me entiendes?, al UNESCO. Hemos tenido la suerte de ir a la Casa Blanca a actuar para esos presidentes, he tenido la suerte de actuar para artistas, para mucha gente, Bruce Willing, fue yo que lo traje aquí, lo primerito, lo trajemos aquí a Marbella y con María Bravo, entonces, nada, a esta gente le gusta nuestra música, yo creo que nuestra música le puede gustar a un niño chiquito, a un viejecito, a todos. ¿Por qué te vas, amor mío? ¿Por qué acabas, por qué acabas? ¿Lo puedo vivir? ¿Lo puedo vivir? ¿Cuánto de importante ha sido el grupo Shipsy King para ti? ¿Y, bueno, ha hecho tu carrera como Shipsy Fusion? Para mí ha sido importante, porque ellos me han dado ese sonido, me han dado esa escuela, además, ahora estoy llevando a la familia conmigo, ¿me entiendes?, llevo a nietos, llevo a hijos, entonces, por eso le he llamado el grupo, el disco se llama Gypsy unido, por eso, porque uno a todos los Shipsy conmigo, entonces, ellos me han aportado mucho, pero yo sigo con mi carrera, mi fusión, mi Shipsy Fusion, que es lo mío. Hablando de todo esto Shipsy, este mundo gitano, ¿de dónde eres?, ¿de qué lugar?, ¿de dónde es tu raíz? Mis raíces son de Francia, yo he nacido en Francia, pero de papá española, y mi papá es de Madrid, y mi madre Córdoba, mi madre la que me ha dado ese color, ¿me entiendes?, flamencos, gitanos, ¿me entiendes?, y... Esa Córdoba. Eso, Córdoba, imagínate, entonces, pero si no he nacido en Francia, pero siempre con esa puntita española ahí. El flamenco es tremendamente elegante, el gitano es tremendamente elegante en el escenario. Es obvio que un videoclip de flamenco fusión es protagonista en la sensibilidad de cualquier persona, esa tierra, ese fuego, esas guitarras, ese baile. Es que eso es, es verdad que cuando escuchas una voz flamenca, unos ritmos, ¿me entiendes?, eso te entra ahí, ¿no?, te entra... Es lo que nos pasa, nosotros vamos a países fríos, últimamente fuimos a Moscú, fuimos a países así, en donde hace frío, y llegas allí, empiezas a cantar, y la gente, increíble, porque entra ahí, vemos que la gente se levanta, con el palo, estuvimos en Tailandia igual, increíble, esta música, no sé lo que tiene que... Ritmo. Y grandes teatros, por supuesto, te he visto en el Olimpia también, ¿no? Sí, para mí es increíble, no pensaba poner los pies en el Olimpia de París, Olimpia de París es un teatro mítico en el mundo, donde han actuado Charles Naveau, Edith Piaf, Frank Sinatra, y yo encontrándome ahí, en esos camerinos, tomándome un vino, hablaba con mi manager, decía, fue increíble, yo me encuentro aquí, ¿qué pasa, no?, y para mí mucho. Mucho no, debe ser increíble. Y un poco para terminar, justamente hablando de esto, de cuando has llegado a estos top, que, bueno, como artista sigues buscando más éxitos, me imagino. Bueno, pero hoy estamos en una época que el artista joven, el músico en este caso en particular, está pasando por unos momentos complicados. ¿Qué consejo les darías desde tu lugar, que también habrás pasado tu época, no? Lo que pasa es que yo he sufrido tanto para llegar, no ha sido fácil, ¿me entiendes?, no ha sido difícil. La verdad es que hoy en día, pues, hay más cosas que antes, ¿no?, porque hay muchos reality show, ¿me entiendes?, donde se ayudan mucho a los artistas nuevos, pero yo pensé que los artistas nuevos no venden tanto como nosotros, ¿me entiendes?, hemos podido sufrir y ahí luchar, luchar y ya hemos vendido. Hoy en día se vende menos discos, hace más conciertos, pero no es fácil, no es fácil. Yo digo que hay que luchar. Es que ha cambiado mucho. Yo me acuerdo que era de la época que me compraba mis CDs y no había ni copias, ni copias falsas, ni nada. Hoy, ¿cómo se vende la música? ¿Se vende todo en internet? ¿Eso ayuda? Se vende mucho por internet. Bueno, nosotros vendemos mucho todavía por internet, se vende mucho, pero es verdad que hay mucha piratería, muchísima piratería. Estamos nosotros artistas contra eso, pero bueno, nosotros pues miramos vivir ya nuestra época, ¿me entiendes?, y lo que le dejamos es el paso ahora a la juventud ahí, lo dejamos a ellos. Bueno, que tú sigas, mira, que tienes para largo, o sea, que todavía no terminamos con Chica Castilla. Yo quisiera parar ya, pero ya me dijeron estos días Universal Music que no, hay que seguir y otro álbum más y otro álbum, venga, vamos. A trabajar, que eres joven, eres increíble, eres un gran artista. Te deseo lo mejor para este año nuevo, para que tengas un éxito increíble y para mí es un placer estar con uno de los grandes, ¿ok? Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Aunque ya mañana me levanté, ya no estabas tú, solo una carta escrita, dime por qué te has marchado con él. Te has marchado con él. Sin tu amor es imposible mi vida, amor, dame una aplicación a nuestra historia, mi amor, porque te vas, amor mío, porque acaba, porque acaba, porque acaba. No puedo vivir, no puedo vivir, moriré sin tu amor y no puedo yo vivir. No puedo vivir, no puedo vivir, moriré sin tu amor, contigo vivir. Hoy mi vida no parece nada...